Bienvenidos a Perú Espectáculo Cristian Cueva y Pamela Franco ya son oficialmente el dúo romántico paseándose por todas las emisoras de radio y esta vez fueron a visitar a su amigo, a su yunta Edwin Sierra en la radio Nueva Q La cumbia en Vera primero le cedió el espacio al popular aladino para que se esplaye un poco y él no perdió el tiempo halagando a su nueva conquista Yo la verdad que hoy día voy a estar un poquito más callada porque yo siempre vengo ¿Y por qué vas a estar más callada? Le daba oportunidad pues al muchacho para que se desarrolle Al muchacho Primero agradecerles Gracias muchachos, gracias por la invitación Bueno aquí acompañando a la bomba sexy de la cumbia Le consultaron si es verdad que Cueva maneja la carrera de la Franco y esto fue lo que respondió ¿Es verdad que tú eres su manager? Y quiere manejar pero no puede ¡No puede! Falta de herramientas todavía ¿Y tú ya lo puedes manejar? Pamela Tampoco Siempre jugando al coqueteo entre ellos mismos Pero hay más Le preguntaron al cervecero si era celoso Y luego la Franco metió su cuchara Para luego terminar cantando una romanticona juntos ¿Son celosos ustedes? Yo sí ¿Recontra o mazo? Lo justo Lo justo y necesario Conmigo no podrían ser celosos porque yo no doy motivo Entonces No es que el motivo no es eso Simplemente la persona que ama tiene que ser celosa Hasta el fin del mundo Ustedes tienen la última palabra A ella le consultaron sobre las borracheras Uy no, perdón Las juergas Que se da el popular aladino A inicios de semana Y esto fue lo que respondió Es verdad Ella no es niñera de nadie Pero se han dado cuenta Cómo lo defiende ahora Y es que para mí amigos Esa historia ya es repetida Siempre empiezan defendiéndolo Y luego se cansan Tiran la toalla Y terminan la relación Y esto lo digo Porque Cueva ha demostrado Que no tiene límites Cuando se trata de juerga O sea Él puede salir el fin de semana Pero si hay otra juerga el lunes Él la continúa En conclusión Hace lo que él dice Lo que más le gusta En realidad yo bueno Disfruto de lo que a mí me gusta Me diga no Entonces así que es nada Ya igual Que nada Eso es parte de mí Y me seguirás viendo bailando Disfrutando Que es lo que me gusta Entonces También aprovecharon La presencia del pelotero Para preguntarle Qué opina de Pamela Y esto fue lo que respondió Bueno voy a hablar de Pamela En realidad Este yo siempre he dicho No es una felicitación Porque en realidad Es una realidad Que uno desea Y punto No son cosas que uno Uno quiere en la vida Y ya está Admiro mucho A los cantantes Como admiro a A Pamela Como admiro a otros cantantes Como se han dado cuenta amigos Están recontra embobados Él más que ella Pero la pregunta final sería ¿Hasta cuándo? Suscríbete ya ¡Gracias!